de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien se unirá luego. E invito a Carlos Ruiz para que proceda con su ponencia. Con el aplauso de ustedes, lo dejo al expositor. Un gusto estar aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja, hasta que se encienda la computadora. Me había pedido que les ayude un poco con una especie de explicación específica sobre cómo están estructuradas las competencias ambientales. Y mi intención inicialmente no quise hacer un análisis completo del marco legal que tiene que ver… ¿No se escucha? Si le pueden subir un poquito el… Que no se escucha atrás, me dice. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Entonces, la idea no quise hacer un catálogo de qué es lo que dicen las competencias en cada norma legal o jurídica. ¿Se escucha bien ahí o…? Sí, ya. Porque iba a resultar aburridísimo. Entonces, lo que quería hacer era primero enfocarme un poco en el marco… Brevemente pasar por el marco normativo de lo que tiene que ver con la gestión de políticas públicas. En el tema ambiental… No se ve. Entonces, como les comentaba, esencialmente primero voy a hacer una… Un repaso rápido de lo que establece el marco normativo. Quiero que por favor mantengan en mente muchas de las cosas que dijo Adolfo esencialmente, porque eso a mí también me permite también enfocarme en otras cosas que Adolfo ya ha cubierto muy bien. Y tengan siempre en mente sobre todo la imagen que Adolfo nos planteó sobre el tema de la política pública de papel. Eso en el campo ambiental es una cuestión que ha causado, digamos, un retraso bien grave en el avance de la protección ambiental en el Ecuador y más que nada de la implementación y la aplicación de esa planificación nacional, local y territorial que se plantea dentro de la mente y automáticamente por todas. Todos los derechos que están consagrados en la Constitución son prioridad, no existe ninguna gradación entre esos derechos. Y quiero que ustedes tengan en mente un poco esta idea para que vean cómo ha cambiado un poco el peso de lo ambiental en las relaciones entre el Estado y los habitantes y sobre todo las instituciones del Estado en el momento de hacer políticas públicas, específicamente en el tema ambiental. No sé qué le pasó a mi computadora, se murió. Tienen la presentación para pasarle ahí. Bueno, entonces hasta mientras seguimos. Una de las cosas importantes que tenemos que ver, que tenemos que tomar en cuenta también desde el punto de vista constitucional y con este gran cambio de un Estado constitucional de derechos, es que hay tres ideas esenciales y es una cosa que creo que es una idea que he venido yo desarrollando un poco. Es que la Constitución Nueva nos plantea tres ideas principales, digamos. Una, una recuperación fuerte del rol del Estado como motor del desarrollo y de la planificación. Esto se puede ver a través no solamente de las disposiciones constitucionales en donde se le da un rol súper fuerte al Estado a través de varias instituciones y de varios mecanismos para que él pueda de alguna forma ser el motor rector de la planificación específica del Estado. Otra idea importante que aparece en la nueva Constitución es esta idea de los derechos de la naturaleza. Y este es un tema que ha sido bastante discutido. Algunos abogados cuando oyen la palabra derechos de la naturaleza simplemente se desmayan. Y con alguna razón, porque desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista estrictamente del derecho positivo es una cosa bien complicada de aplicar. Cuando nos preguntamos y decimos, bueno, los derechos de la naturaleza significa que si yo arranco la ramita de un árbol me van a meter un juicio. O sea, se ha llegado a hacer ese tipo de interpretaciones específicas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta respecto a los derechos de la naturaleza es que se trata primero más que nada de un concepto más político ahorita, un concepto político que hay ya una división antes productiva y no de conservación que probablemente no tenía mucha razón de ser el hecho de que estén vinculadas ambas con un tema de conservación como tal, sino que había que verle el lado productivo de eso en ese sentido. Ahora ya quiero pasar un poco a esta parte que les había mencionado de los desafíos que se le vienen a la Constitución y quiero que piensen en el tema de lo ambiental específicamente con esa introducción que les hice de los derechos de la naturaleza, el buen vivir y ese rol del Estado, ¿no es cierto? Y lo que me plantea la Constitución como condiciones de la política pública. La Constitución me plantea, y es una cosa nueva, esto no estaba en la Constitución anterior, y hubo bastante debate sobre la existencia de este artículo específico de la Constitución. ¿Por qué? Porque si uno se pone a analizar desde un punto de vista más teórico, práctico, ¿no es cierto?, ya de administración pública, de formulación de política pública, la política pública per se tiene que ser una cuestión que debe ser bien adaptable, que tiene que adaptarse a las necesidades específicas de un país, de una región, de un territorio, ¿no es cierto? Y esas necesidades cambian, sea por factores internos o por factores externos. Esos factores externos pueden ser desde el cambio de un gobierno, ¿no es cierto?, el cambio de un periodo de un gobierno a otro gobierno, o pueden ser también elementos que provienen de la naturaleza, un desastre natural, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hubo bastante preocupación en el momento de redactar el artículo en la Constituyente sobre las políticas públicas, ya que se decía que si ponemos condiciones a la generación de políticas públicas en la Constitución, el rato en que tengamos que hacer una adaptación de las políticas públicas o un cambio específico, eso nos puede crear una rigidez muy grande que podría limitar la capacidad de respuesta del Estado como tal. Fue por eso que el consenso general fue en establecer más bien unos criterios, unas condiciones básicas, ¿no es cierto?, y esas condiciones básicas se pueden resumir en cuatro ideas básicas. Uno, que estas políticas deben orientarse al buen vivir, ¿no es cierto?, y al cumplimiento de los derechos basados en un principio de solidaridad. La otra idea es que el Estado tiene que propender hacia una distribución equitativa del presupuesto y de los recursos públicos. Este es otro de los objetivos bien fuertes y bien grandes de la política pública. La política pública de alguna forma también es un elemento de redistribución de la riqueza. El Estado, a través de la ejecución de varios programas o políticas específicas, logra generar efectos para poder desarrollar algunos espacios específicos que están en desmedro comparados con otros. Una política pública, por ejemplo, es el establecimiento de un sistema tributario. Una última que escuchamos todos, por ejemplo, el impuesto verde que se mencionaba, ¿no es cierto?, en otros países una medida de política pública de tipo impositivo puede ser la idea de que, ok, yo voy a cobrar, por ejemplo, X cantidad de dinero por el uso del vehículo, ¿no es cierto?, esas son políticas públicas, ¿no es cierto?, que están orientadas a fines específicos, ¿no es cierto?, pero que de alguna forma también, a través de la recolección, en este caso de un impuesto, lo que hago es, yo con esa recaudación estoy financiando otras cosas que me permiten redistribuir a las personas que no tienen carro, por ejemplo, ¿sí?, que tienen que mejorar, que es necesario mejorar el transporte público para esas personas que no usan automóvil o que no lo tienen, y así, ¿no es cierto?, en diferentes escalas. Otra cosa importante que se plantea dentro de la, como condición constitucional para la participación, para la formulación de política pública, es el tema de que tiene que existir también un fuerte componente de participación en la formulación, ejecución, la evaluación y el control de esta política pública, es decir, lo que Adolfo mencionó, en el ciclo completo de la política pública tiene que haber siempre control y participación social, que es una condición constitucional. Y otra cosa que aquí viene el desafío más grande para el Estado, desde ese punto de vista. ¿Qué pasa, no es cierto?, cuando se genera o se piensa una política pública y esta política pública está en conflicto con el interés de un grupo humano o de un grupo de habitantes, ¿no es cierto? Digamos, el Ecuador o el país X, para no meternos en casos específicos, ¿no es cierto?, el país X decide que el día de mañana nosotros vamos a ser la potencia número uno en producción de, qué sé yo, de pescado, ¿no es cierto? Y decide que va a ubicar todos sus esfuerzos para hacer la potencia mundial en la producción de la industria pesquera mundial. ¿Sí? Cuando se piensa en ese tema, ¿no es cierto?, se dice, ok, una de las formas como yo quiero aplicar este gran objetivo de desarrollo es, para esto necesito yo desarrollar un fuerte complejo industrial, ¿no es cierto?, que me permita a mí procesar la pesca, tener una flota pesquera eficiente, poder mantener los barcos, poder establecer procesos productivos, empacado del pescado, en fin, una serie de cosas a nivel industrial. Y resulta que esto deja de lado a los pequeños pescadores, ¿no es cierto? Entonces, ahí dicen, bueno, oiga, ¿sabe qué?, resulta que con la idea nueva de usted, del Estado de convertirse en una potencia pesquera, me parece una buena idea, pero esto me deja sin trabajo a mí, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber esto, siempre el Estado, y no digo solamente el gobierno central, sino también un municipio, un consejo provincial, se va a encontrar en un momento dado, con un problema en el cual una decisión de política pública que tome, va a estar, a alguien no le va a gustar, siempre va a haber alguien a quien no le va a gustar, y en el tema ambiental es algo mucho más fuerte y mucho más visible. Tenemos ahora casos específicos, ¿no es cierto?, del tema, se ha mencionado el tema del petróleo, el tema de la minería, sobre todo los temas vinculados con la extracción de recursos naturales, y en algunos casos hay mucha gente, uno de los casos más, digamos, más famosos, en el Ecuador ha sido el caso de la, no sé si ustedes conocen o han escuchado del caso del Intac, en donde estuvo la empresa Sendant Copper, esta es una zona en la cual existen muchas reservas de cobre y otros minerales que al momento están con un valor súper alto en el mercado. Resulta que esta empresa solicitó, y empresas anteriores, es decir, ella no fue la que llegó primero, es una historia bastante complicada y larga, pero bueno, la idea es que el Estado, en función de la ley vigente, en ese momento dijo, bueno, yo le doy a usted una concesión y en esa concesión usted puede hacer labores mineras y sí, o sea, todo siguiendo según lo que establece la ley, estaba todo así bien, ¿no? Hasta que la comunidad dijo, pero a mí no me han consultado, ¿no es cierto? Y ese es un tema en el cual se viene un desafío fuerte que yo creo que es también una oportunidad, de alguna forma también para plantear y establecer las agendas nacionales de los temas que se quieren desarrollar. Vuelvo un poco al Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional del Buen Vivir, de Desarrollo para el Buen Vivir, me dice que yo tengo que pasar de un modelo de desarrollo a otro, de un modelo extractivista a un modelo en el cual voy a preponderar otro tipo de servicios específicos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el Estado en general mira ese cambio y ese salto requiere de algunas cosas, ¿no es cierto? Y eso tampoco significa que, ok, salió la Constitución, salió el Plan del Buen Vivir, desde hoy cerramos todos los pozos petroleros, nadie más me hace minería, no se hace absolutamente nada y nos vamos a dedicar al turismo, etcétera, etcétera. Es imposible, es imposible porque es un proceso que se va dando paulatinamente, ¿no es cierto?, y que requiere de recursos. Y es por eso también que se habla de una planificación en ese sentido, es decir, ese cambio tiene que ir de una forma planificada, tiene que ir estructurado y tiene que ir por etapas, ¿cierto? Porque no podemos hacerlo simplemente de la noche a la mañana, hemos sido un país que ha dependido del uso de recursos naturales y que probablemente sigamos dependiendo de recursos naturales, ¿sí? La otra alternativa es que nos cobren en impuestos todos, ¿sí? Esa es la otra alternativa y esa es la alternativa ideal en la cual muchos países europeos, ¿no es cierto?, ellos ya viven exclusivamente de los ingresos permanentes que vienen de la recaudación tributaria. Un país idealmente solamente debería depender de eso, pero no podemos hacerlo nosotros. Es por eso que en el Plan, por ejemplo, Nacional del Buen Vivir se establecen etapas, ¿sí? Y esas etapas es en donde se tiene que ver una coordinación bastante interesante y bastante, digamos, creativa para poder, por un lado, respetar estos requisitos constitucionales y por el otro también empezar a pensar cómo voy a salir de ese modelo, ¿sí? Entonces, ese es un desafío bien importante que se plantea. Volvemos un poco, entonces, a esta idea que yo les decía. Y aquí yo creo que va a ser el laboratorio más grande en el tema justamente ambiental y va a tener que optar por un nuevo esquema de toma de decisiones y de formulación de política pública. Mucho se habla de la política pública y hemos visto ya varias, seguramente, varias definiciones de lo que es una política pública, pero el rato al rato, si yo les pregunto cómo se hace una política pública, van a haber 50 tipos de respuestas, ¿no es cierto?, porque cada sector tiene su forma específica de hacer una política pública, pero sí existen metodologías, ¿no es cierto?, sí existen pasos que no podemos nosotros obviar y pasos que sí me permiten a mí decir, a ver, si usted no contempló este paso en la formulación de su política, chuta, creo que vamos a tener serios problemas, ¿no es cierto? Entonces, los pasos de cajón, como ya vimos, son las condiciones constitucionales que se habían visto antes y los otros pasos específicos son desde recolectar bien la información, establecer alternativas, ¿no es cierto?, evaluar esas alternativas, es decir, una serie de cosas que se pueden ver en teoría de la administración pública, pero lo importante también es que tomemos en cuenta las ideas de estos presupuestos constitucionales que yo les mencioné al comienzo. En el tema ambiental, las competencias ambientales, en el tema de los recursos y sobre todo con miras, ¿no es cierto?, a poder implementar ese Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, tenemos que tomar en cuenta que el Estado tiene que equilibrar y tratar de buscar la armonía entre esos tres conceptos, ¿sí? Esos tres conceptos que yo personalmente creo que se ven reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, que es una de las guías más básicas, pero esencialmente no es porque el Plan Nacional de Desarrollo o a las empleadas le pareció bien chévere, está en la Constitución, es decir, es normal que eso conste en el Plan Nacional del Buen Vivir, porque así lo dice la Constitución y desde ese punto de partida tenemos que salir todos, ¿no es cierto? Entonces, eso creo yo que tiene que ser algo bien importante para poder establecer, y ese es el desafío, creo yo, sobre todo en los territorios, de ver cómo se va a armonizar la política pública y la planificación que permita, por un lado, recolectar las opiniones de las personas involucradas en el territorio. Por otro lado, que me permita también garantizar el buen vivir de las personas. Para unos, el buen vivir será el estar, digamos, en el campo, tranquilo, en su casa, en el medio del bosque, que no le moleste a nadie, pero para otra persona, el buen vivir será que mis hijos tengan educación y salud, ¿no es cierto? Y ambos tienen razón, y ambos tienen el derecho, ¿no es cierto? Pero, de alguna forma, también hay cosas básicas que el Estado no puede dejar de financiar o de pensar. Si no puedo yo dejar de pensar en educación, no puedo yo dejar de pensar en salud, y de alguna forma, justamente, estoy en el proceso de tratar de transformar la matriz productiva, es decir, ¿de dónde saco yo esos recursos para financiar esas cosas que me dan el buen vivir para los habitantes, ¿no es cierto? Y ese, justamente, es el tema de lo que yo les había mencionado anteriormente. Entonces, ya resumiendo es, primero, la gran cosa es el desafío, ¿no es cierto? El desafío número uno, yo digo, tenemos que construir una política pública armonizada en el tema ambiental, que parta de algunos principios básicos, ¿no? Primero, que respete a la planificación territorial. La planificación desde un gobierno central no existe, es decir, eso está establecido claramente en la Constitución, ¿no es cierto? Y se establece que la planificación se construye, ¿no es cierto?, en etapas y en capas con una serie de instrumentos y de instituciones que van coordinando, pero una cosa importante es que ya la planificación no se hace desordenadamente, sino que se construye, ¿no es cierto?, la planificación de la Junta Parroquial tiene que insertarse en la del municipio y a su vez del municipio en el Consejo Provincial y el Consejo Provincial en la región y la de la región en lo nacional. O sea, si el día de mañana en, qué sé yo, en Mira, dicen, bueno, ¿saben qué? Yo creo que tenemos que instalar una planta de generación nuclear aquí porque es buenísimo. No, eso está en contra de la planificación nacional y por más autónomo que sea el municipio, tiene que tomar en cuenta que hay una visión nacional sobre decir, no, ¿sabe qué? Resulta que estamos cambiando nuestra matriz energética y estamos queriendo depender menos de esas energías contaminantes y caras, y más bien nos estamos lanzando por lo hidroeléctrico y otro tipo de cosas, entonces, no, no lo puede hacer. Y así, ¿no es cierto?, un poco esa es la idea. Otra cosa que es bien importante es que tenemos que tener claridad, ¿no es cierto?, entre las interacciones que existen en el tema de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. Si no logramos comprender esa relación, vamos a, como ya lo mencionaba, a matar la gallina de los huevos de oro, es decir, no vamos a lograr tener un modelo sustentable ni vamos a lograr llegar al objetivo final de ese plan del buen vivir que me dice que voy a cambiar yo de modelo de desarrollo. Es bien importante que tengamos en cuenta eso. Otra cosa importante también es que tenemos que pensar en la plata, ¿no es cierto?, es decir, porque las políticas se van a quedar en el papel, pero si yo no las financio, no las ejecuto, se van a quedar ahí. Otra cosa que es clave, si no coordinamos y no articulamos, vamos a perder plata, tiempo, paciencia y credibilidad. Si no logramos tener una visión integral, ¿no es cierto?, de qué es lo que se quiere hacer en el tema ambiental, sobre todo en el territorio, desde el punto de vista de la planificación, vamos a perder esas cuatro cosas que ya les había mencionado. El siguiente otra cosa es, otra cosa que va a lo que decía el Adolfo, que no sea de papel, tiene que ser, ¿no es cierto?, un empleo de los recursos eficiente y eficaz, ¿no es cierto?, siempre tener en mente que el objetivo final es la constitución política de la República, eso es lo que queremos y tenemos que de alguna forma también mecanismos, establecer mecanismos de transparencia súper buenos, porque eso nos va a permitir a nosotros tener, digamos, la solvencia para poder defender nuestra política pública y nuestra decisión como unidad de gobierno, sea gobierno local o gobierno nacional. Yo quería plantear ya esas preguntas, ¿no es cierto?, a futuro, es de cómo vamos a empatar justamente esa idea de los procesos nacionales y los locales, cómo vemos el tema del modelo de desarrollo, que ya debe cambiarnos, ¿no es cierto?, estamos encaminados hacia eso y pensarlo desde el tema del uso de los recursos naturales y las competencias ambientales, cuál es la importancia que le dan estas instituciones a eso y no hay que olvidarnos, ¿no es cierto?, que se nos vienen cambios importantes en leyes, sobre todo la ley de agua y otros. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones para Carlos y antes de empezar con las preguntas me gustaría hacer un par de comentarios. primero, el hecho de que el ciclo de la política pública tal como consta en la guía que todos tenemos, bueno, ustedes lo escucharon en presentaciones anteriores, tiene tres etapas, pero el eje o el elemento central de la política pública en el Ecuador es el ser humano y la naturaleza, los dos elementos totalmente interdependientes. en esta misma guía se menciona el Plan Nacional del Buen Vivir que es la referencia y hay un objetivo cuatro que está claramente establecido respecto a las garantías de los derechos de la naturaleza y la promoción de un ambiente sano y sustentable. También los objetivos del régimen de desarrollo, el cuatro en particular habla de la recuperación y conservación de la naturaleza y enfoca claramente el nivel de la calidad y cantidad de los recursos naturales como el agua y el aire. Bueno, Carlos nos había manifestado que las competencias ambientales están definidas primeramente en la constitución política del Ecuador y esta constitución es pionera en cuanto al haber incluido los derechos de la naturaleza que aunque todavía es un concepto un poco abstracto de cómo hacer cumplir esos derechos. Y mencionó algunas de las leyes en las cuales constan las competencias ambientales. Primero la COTAD que se refiere particularmente a la gestión ambiental y los recursos hídricos y a través de los cuales se asignan ya competencias por ejemplo a los gobiernos provinciales, la ley de aguas también que están un nuevo proyecto que está detenido, la ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, pero también mencionó y recalcó en la parte de los desafíos. los desafíos que no son sencillos al tratar de articular la conservación de la naturaleza con el desarrollo del país. En el caso se resaltó también el hecho de las actividades extractivas y creo que la provincia, el sur del Ecuador en general tiene un conflicto allí. Zamora, Chichipe, solo para poner como ejemplo, tiene aproximadamente el 65% de su territorio en concesiones mineras y otro tanto en áreas protegidas. ¿Cómo lograr un equilibrio? ¿Cómo lograr mantener la naturaleza y desarrollar el país? Es el reto que hay que analizar. Pero voy a proceder con una primera pregunta. ¿Cómo el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados pueden garantizar los derechos de la naturaleza frente a la implementación de proyectos extractivos petroleros y mineros a gran escala sin o con un impacto ambiental bastante alto? Este es un tema y una pregunta bien difícil, es decir, creo que es complicado encontrarle una respuesta y yo creo que depende mucho de la voluntad de las partes. Podemos, nosotros ya hemos visto en algunos casos, ¿no es cierto?, cómo se están resolviendo algunos problemas y algunas grandes inquietudes nacionales. Una de estas inquietudes nacionales, como vimos nosotros, fue la consulta popular, la última en la que votamos y es un mecanismo constitucional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es preferible que las partes empiecen a dialogar y se establezcan acuerdos y se establezca con transparencia de lado y lado, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos, los pros, los conten a ver respecto al uso, a la extracción de recursos naturales antes que se tome una decisión vía consulta popular, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque eso a mí me parece que puede ser y puede ser el detonante de otros conflictos mucho más graves, ¿sí? Como decimos los abogados, siempre es preferible el peor de los arreglos a un buen juicio, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que dependerá muchísimo de la, digamos, de la, es normal que todos estos temas se manejen con muchísima pasión, porque tiene que ver muchísimo con la realidad, con la cultura, con la historia, con los sentimientos y la pertenencia a un territorio específico, eso es innegable, pero de alguna forma también tenemos que comprender que hay otro que tiene una visión distinta probablemente y lo importante es sentarnos y ver cuáles son nuestras diferencias y nuestros acuerdos, si existen algunos y en función de eso tomar una decisión y yo creo que de eso va a depender muchísimo el hecho de que podamos seguir escalando el conflicto, como yo les digo, probablemente la decisión al respecto de eso, si la cuestión se escala más, va a ser que digan, bueno, vamos a hacer una consulta popular a ver si el Ecuador quiere que se haga esto, entonces, no me parece una solución final, ¿no es cierto?, y solo va a generar más conflicto y yo creo que mucho depende de eso de la voluntad y la apertura de las partes para al menos escucharse, yo creo que es básico. Usted nos comentó que cuatro años han pasado para implementar los gobiernos regionales tal como indica la ley, coméntenos, ¿conoce si existe elaborado agendas o rutas en esta zona 7 sobre este mandato? La verdad, no tengo ni idea porque soy quiteño, perdón, no conozco mucho pero yo creo que el tema no va tanto por una agenda oculta, yo creo que va más por un tema, es una cuestión política y es una cuestión técnica al mismo tiempo y por ser un tema que abarca las dos cuestiones no solamente en la zona sur sino en todo el país, revierte sus cosas. Les voy a contar una anécdota, en la Asamblea Constituyente yo me acuerdo que la idea era justamente que ya se creen las regiones con nombre y apellido específico, ¿no es cierto?, se digan ya, va a haber, el Ecuador va a estar dividido en tantas regiones, y se desaparecían incluso las provincias, entonces cuando algunos asambleístas decían yo voy a dejar de ser manavita, están locos, y así yo carchense y yo dejar de ser guayacense y así todos, entonces ahí se derrumbó esa propuesta, que era una propuesta desde el punto de vista técnico impecable y no era tampoco una propuesta nueva, era una propuesta que se había planteado en el año 78 por parte de lo de Plan de esa época y de alguna forma también estaba en ejecución porque la AME, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, presta sus servicios a los municipios divididos en esa misma división regional, entonces, una propuesta técnica bastante buena con un sustento técnico-científico, ¿no es cierto?, justamente del manejo integral de cuencas, es decir, con una serie de factores técnicos que se tomaron en cuenta para diseñarlas, careció del elemento político y al carecer un poco de la visión política, claro, ahí se cayó todo, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que hay más potencialidades en la creación de regiones antes que pérdidas, ¿sí?, y desde ese punto de vista yo creo que como está clarita la ley, es decir, yo creo que no hay ninguna agenda oculta, si en ocho años no se ponen de acuerdo las provincias para armar una región, el presidente de la república tiene la potestad para hacerlo, yo no veo que haya nada oculto, sino más bien ahí el tema es que los consejos provinciales empiecen a conversar al respecto, empiecen a plantear un poco cuáles serían las alternativas de unirse en una región, en la zona sur existen bastantes iniciativas bien interesantes de unión, no necesariamente con el objetivo de crear una región, pero por ejemplo yo conozco el caso del consorcio de la cuenca del río Jubones, que une a varios niveles de gobierno que están trabajando en temas específicos y que funciona bastante bien, entonces, ahí yo más bien creo que es un tema de que los gobiernos locales, las provincias, los consejos provinciales que son quienes tienen la iniciativa de acuerdo con la constitución y el COTAD, que se pongan las pilas y que empiecen a conversar al respecto, porque ya sabe desde que se aprobó la constitución que está corriendo el tiempo, entonces personalmente creo que no hay ninguna agenda oculta, sino más bien, como ya les digo, es un tema técnico y político y como técnico y político hay que sentarse a analizarlo bajo esas dos perspectivas, si dejo una de lado no me va a ir bien, entonces ese es un tema que creo que hay que tomar en cuenta. Otra, ¿qué estrategias o pasos deben seguir los espacios naturales con superficie reducida, por ejemplo, menos de 200 hectáreas, que brindan servicios ambientales importantes a la población pero escasamente valorados, por ejemplo, recreación, aire limpio, conservación, beneficios para los que entiendo que sería frente a posibles concesiones mineras o cosas por el estilo? Yo creo que depende mucho del tipo de espacio de conservación del cual se está hablando, es decir, hay varios mecanismos, por un lado en algunas zonas del país lo que se hace es se está comprando tierra y simplemente se la deja sin tocar, otro elemento también importante es que la cuestión y la valoración de los servicios ambientales adquirió un nuevo matiz con la nueva constitución porque justamente desde un punto de vista más, digamos, de mercado se plantean algunos instrumentos económicos que reconocen la prestación de sus servicios ambientales pero también desde un punto de vista ya más ideológico había una incompatibilidad diciendo, bueno, pues la naturaleza no tiene que ser sujeta a una cuestión, a un mero elemento de mercado porque eso me da el argumento de que el momento en que deje de ser bueno para el mercado simplemente desaparezco la naturaleza. Entonces, yo creo que los esquemas tienen que irse viendo y eso es más evidente a nivel local, es decir, existen los mecanismos mediante los cuales incluso el gobierno nacional tiene algunos programas para la conservación de bosques según tengo entendido, pero obviamente también aquí entra otro elemento que tenemos que tomar en cuenta que es el ordenamiento y la planificación del uso del suelo y esto es una decisión que está compartida de alguna forma con lo nacional y con lo local y dependerá mucho obviamente de lo que esté abajo de ese suelo y encima del suelo, entonces obviamente ahí habrán una serie de cosas y intereses nacionales estratégicos que están que tienen que ser sopesados y que tienen que ser tomados en cuenta ¿no es cierto? Yo hay siempre una analogía que una vez me acuerdo de una persona que era súper ecologista así, recontraecologista a favor del ambiente y toda la cuestión que estaba en contra de la minería yo me acuerdo decía no, es que la minería es mala y claro, obviamente se presenta porque hay casos terribles en otros países sobre el tema de minería de cielo abierto pero obviamente es una cosa que también tiene que ser mirada con unos ojos más digamos menos pasionales en algunos casos pero esta persona que me defendía claro tenía su laptop al frente le digo oye si sabes que todos los componentes de esa laptop que usas vienen de una mina y si ustedes regresan a ver ahorita todo lo que está alrededor nuestro viene de una mina entonces lo importante es no tener esas posiciones de que no a la minería o si a la minería completamente sino que tenemos que analizar bien y establecer cuáles son los reales impactos y donde va a haber un impacto muy fuerte en el cual haya una pérdida considerable de biodiversidad probablemente ahí tenemos que tomar otra decisión pero obviamente yo no soy amigo de catalogar per se de entrada las cosas como buenas o malas siempre es necesario y ese es un paso bien importante en la formulación de políticas públicas si nosotros no hacemos un análisis de alternativas de pros y contras vamos a tener un problema con nuestra política pública porque en un momento dado se va a caer porque no ha tenido justamente esa visión completa de quizá de abogado de decir que es lo peor que puede pasar si yo tomo esta decisión o porque si es una idea tan buena que se me ocurrió a mí como política pública porque alguien antes no la hizo ¿no es cierto? entonces ese tipo de cosas creo que tienen que ser tomadas en cuenta muy concreta para crear una buena política pública tendrán que ser equipos multidisciplinarios o no necesariamente es bueno o sea depende mucho del sector en el cual se esté hablando de crear una política pública pero yo creo que antes que nada antes que ser primero obviamente no todo el mundo es experto en todo y obviamente es imposible que yo me ponga a hacer una política en salud yo de salud no conozco mucho ¿no es cierto? pero hay gente que sabe del tema y es la gente que debería estar haciendo la cuestión yo creo que lo más importante aquí es hacer los deberes si yo no investigo bien qué es lo que ha pasado si no conozco bien la historia yo si puedo leer al respecto de eso si bien no tengo ninguna idea tengo que recopilar la información y siempre tener la información dura no basar mi política pública en una percepción o en una idea o en una estimación el partir de ese punto de vista ya es un problema y es un error en políticas públicas otra cosa importante que tenemos que tener es que tenemos que siempre cuando estamos pensando en política pública pensar en al menos dos o tres alternativas y esas alternativas que vayamos pensando nosotros tenemos que testearlas testearlas ¿ante qué? ante una cosa que ya les mencioné en el tema de las regiones por ejemplo ante el elemento político ante un elemento técnico ante un elemento normativo ante un elemento económico es decir depende del tema que estemos hablando quiero poner este impuesto y este impuesto a ver desde el punto de vista del impacto fiscal es bueno por esto pero políticamente no me van a reelegir pero socialmente es súper bueno porque voy a redistribuir y ambientalmente es malo porque esto me va a generar un incentivo para otra una lógica de consumo X ¿no es cierto? hay que hacer un análisis bien panorámico una vez que tenemos esas alternativas cotejadas con esos elementos o con esos puntos específicos que escojamos luego tenemos que tener bien clarito eso y una cosa vital que se le olvida siempre a la gente hay que tomar una decisión porque tiene una capacidad de decisión política quien nos pide una propuesta de política pública como técnicos ¿no es cierto? y nosotros tenemos que decirle mira he analizado estas alternativas y a mí personalmente la que me parece más fuerte es esta de ahí ya será el político el que tome la decisión hasta ahí llega nuestro trabajo pero también es importante también que en esa decisión y esa alternativa que nosotros le planteamos a la persona que nos pide la ayuda es que le podamos contar claramente eso una cosa que deben tener presente es si no le pueden contar en cinco minutos su alternativa de política pública a su jefe es que no tienen claro lo que están planteando esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta siempre bueno hay una última pregunta conocemos que el ecuador es uno de los primeros países en garantizar los derechos de la naturaleza pero cómo hacer para que esto se cumpla se mencionan aquí varios artículos y se dice también que si la población no está tan involucrada en los procesos de desarrollo y tampoco existen los suficientes proyectos ambientales para el ecuador yo creo que primero parte de la de una forma de que nosotros como ciudadanos cambiemos nuestras 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 costumbres nosotros al hecho de comprar cuando vamos a comprar una botellita de agua estamos afectando los derechos de la naturaleza el hecho de que tengamos una lógica y estemos metidos en una espiral de consumo de las cosas afecta los derechos de la naturaleza y así a cada nivel también depende muchísimo de cada uno de nosotros entonces primero empezando por nosotros segundo que las instituciones y las autoridades también vean que hay una demanda de parte de la población del respeto es decir yo escojo a los concejales de un cantón al alcalde al prefecto provincial ¿no es cierto? les cojo en función de un plan específico y si yo veo que esa persona no está haciendo nada por el ambiente simplemente le tengo que preguntar o decir oiga mire qué está pasando ¿no es cierto? obviamente que es un tema político en algunos casos pero tenemos que hacer que como ciudadanos esto entre en la agenda política los proyectos ambientales de los que se menciona que hay pocos yo creo que no hay pocos es decir yo creo que hay un montón de cosas pero que no son visibles probablemente haya la necesidad de que existan más proyectos ambientales de tipo nacional con un gran alcance por ejemplo como el IASUNI probablemente sea necesario que existan más pero yo creo que a nivel más pequeño hay un montón de cosas que probablemente no tienen la difusión que uno esperaría pero se están haciendo cositas bien interesantes iniciativas privadas iniciativas de comunidades incluso iniciativas de instituciones públicas que probablemente no tienen mucha propaganda pero yo creo que si es importante tratar de un poco averiguar más sobre eso bueno con esto finalizamos este foro y agradeciendo nuevamente a Carlos gracias gracias gracias